Buenos días para todos. Hoy estamos ya a 17 de enero del año 2024, exactamente 17 de enero. Una señora me escribió a mi grupo de consultorio jurídico de WhatsApp haciéndome la siguiente pregunta. ¿Puede un agente de vigilancia, un policía de vigilancia y control solicitar los documentos o los papeles de una motocicleta y solicitarle a los agentes de tránsito que procedan a imponer el comparena? Esto es frecuente en todo Colombia. Resulta que los policías que están asignados para control y vigilancia resultan sobre todo los fines de semana haciendo el papel de agentes de tránsito para pescar borrachos o conductores hermos. Y ya sabemos para qué hacen estos operativos, estos policías de control y vigilancia que entre otras cosas están cometiendo un delito que se llama prevaricado. Están cometiendo el delito de abuso de función pública. Entonces les voy a responder a todos mis seguidores y a los diferentes grupos del cual hago parte la respuesta a la inquietud de la señora que me pregunta que si es procedente que un policía de control y vigilancia le detenga la moto o le retenga la moto porque no llevaba el suave o la tecnomecánica. Primero que todo los agentes de control y vigilancia pueden pedirle o solicitarle a un ciudadano común y corriente, ya sea motorizado, que vaya en el carro, que vaya a pie, pues le puede pedir la cédula de ciudadanía para su verificación de antecedentes penales. Si va motorizado en el carro o en auto, le puede pedir en un momento dado la tarjeta de propiedad de ese vehículo para verificar que de pronto este vehículo no se ha robado o cosas por el estilo. Pero bajo ninguna circunstancia los agentes de policía de control y vigilancia pueden pedirle el SOA, la tecnomecánica o la licencia de conducción. Pero qué pasa por ejemplo sobre todo los fines de semana cuando los policías de control y vigilancia se dedican a hacer cacería, hablándolo así, detectando borrachos. Entonces carro que ven a las 2, 3 de la mañana lo paran para verificar si esa persona va borracha o va ebria. El procedimiento a seguir de esa persona que lo para el policía de control y vigilancia es entregarle los documentos que él solicita, proceder a sacar su celular y hacer la filmación respectiva. ¿Por qué? Porque eso lo permite el Código Nacional de Policía en su artículo 21. Lo permite y dice claramente que cualquier persona puede grabar el procedimiento de un policía porque estas actuaciones son públicas. Entonces graba el procedimiento de policía y a la vez le pide la identificación a la gente de policía que le enseñe su carne o que se identifique plenamente, ojalá con el número de la cédula, porque así como los policías le piden a uno su cédula y verifica la identificación de uno, uno también está en el derecho de solicitarle a la gente que por favor se identifique. Entonces, si lo cogieron a usted con unas copitas de más, lo primero que le va a decir el agente de policía o del agente de control y vigilancia es que va a llamar a los agentes de tránsito para que le impongan la respectiva, el respectivo comparendo y lógicamente le inmovilicen el vehículo. Usted lo que tiene que hacer es bajarse del vehículo y decirle a la gente, policía, señor agente, usted está en su derecho, proceda a llamar a los agentes de tránsito. Resulta que cuando llegan los agentes de tránsito, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Así usted esté de la perra que no se pueda sostener, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, la ley 769, textualmente dice, palabras más, palabras menos, que ante una eventual infracción, el agente de tránsito, óiganlo bien, ese es el agente de tránsito o la policía de tránsito, más no los de control y vigilancia, ordenará la detención del vehículo. Es decir, le hace el respectivo paré y verifica los documentos y demás porque esa es su competencia. Pero ¿qué pasa cuando llega ya el agente de tránsito y el policía de control y vigilancia le dice, mire, es que el señor está borracho o el señor no tiene la tecnomecánica o no tiene la tarjeta de propiedad del vehículo o de la moto? En ese caso, el agente de tránsito no puede hacer nada porque el vehículo está estacionado, está quieto, no puede hacer nada, porque la ley es clara y es que ordenará la detención del vehículo. O sea, le ordenará, le hará el pare para verificar documentos o para imponerle el respectivo comparendo. Entonces, esto es muy frecuente, que los policías lo amenacen a uno diciendo que le van a llamar al agente de tránsito para que le inmovilicen el carro. Y la gente asustada, pues, sencillo, vea, billete para el policía o para los policías, para que no le vayan a hacer la detención o la retención o la inmovilización del vehículo. Entonces, queda claro que los agentes de control y vigilancia solamente pueden pedirle la cédula a uno y por mucho la tarjeta de propiedad. Si no lleva casco, si no lleva tecnomecánica, ellos no son los competentes para actuar o para proceder. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como usted ya ha filmado todo el procedimiento, tanto de los policías de control y vigilancia como de los agentes de tránsito que llegaron allá, pues, sencillamente, vuelvo y repito, el agente de tránsito no puede hacer absolutamente nada porque el conductor no va conduciendo en ese momento el vehículo. Tienes que observar, y por eso la ley es clara, deberá detener o hacer detener la marcha del vehículo. No puede hacer nada más. En caso de que le inmovilicen el carro o le pongan un comparendo, como usted ya está grabando todo el procedimiento, deberá acudir al comando de la policía a colocar la respectiva queja disciplinaria contra estos agentes de policía porque se estaban extralimitando en sus funciones. Colocarle a la respectiva queja y a la vez denunciarlos penalmente ante la fiscalía. Lo mismo a la gente de tránsito porque vuelvo y repito, ellos no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted ya está grabando el procedimiento y tiene las pruebas. Recuerde que así como los policías le piden a uno su identificación, nosotros también los ciudadanos podemos pedirle la identificación a la gente de policía. Así como los policías graban el procedimiento, nosotros los ciudadanos también tenemos derecho a grabar el procedimiento que hace la policía. ¿Cuáles son los fundamentos legales de lo que estoy diciendo? Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, los artículos tercero y 135 del Código Nacional de Tránsito o la ley 769 y el artículo 35 numeral cuarto y el artículo 21 del Código Nacional de Policía o la famosa ley 1801 del 2016. Si le gustó este comentario por favor compártanlo por las redes sociales. Estos son temas de interés y lo invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Para noticias de la Orinoquia les informó Víctor Julio García Rodríguez. Un feliz día para todos.